Hola gente, hoy estamos haciendo algo fuera de serie Hoy nos vamos para uno de los sitios más espectaculares del Perú que se llama Chauquiquirao y pues el primer paso es sacar un billete a Bancai pues, acá estoy caminando a la terminal Pasaje 90 lucas y nos vamos a dar 56 horas de viaje Listo, salimos Por fin llegué a Bancai Wow, sí que hace mucho calor, parece la selva Vamos a ver a la ciudad Espectacular paisaje Les presento pues la plaza de armas de Bancai Capital del departamento de Apurímat Una de las más bellas ciudades de la sierra sur peruana Se encuentra a 16 horas de Lima Un viaje Wow, sí que ha sido muy agotador Si alguien me presta un plumón para dibujarme en la raya que la he perdido Recién acabo de llegar y... Así que estoy cansado y con hambre Ahí hay un mirador En el cual hay restaurantes campestres dicen Con una buena comida Voy a subir ahorita Wow, miren que hermoso puente Parece colonial, no? Por la bóveda Wow, increíble Esto es a Bancai, papá Acá desde las alturas de Bancai Miren que delicia Miren que delicia Con este paisaje La cruz Wow, Bancai sí que enamora Todo es verde, miren bosque alrededor Es increíble, es una locura Visiten a Bancai No se arrepentirán Buena comida Sobre todo para ver el chicharrón Con chicha de jura Qué rico Ahorita voy donde la tía que me ha vendido Helado de yogur Qué serio, papá Es el mejor helado de yogur que he probado en mi vida Está en la entrada de justamente este mirador Vamos Lo que me he sorprendido Son el rico sabor de los helados de yogur acá Son los mejores que he probado Y a pesar que estamos en la sierra No estamos en la selva Giron Núñez Colectivos a Cachora Está de huite también Voy a esperar a que se llene Acabo de llegar acá a Cachora Miren este pueblito hermoso No hay mucho movimiento por ser domingo Porque el día justamente también hay fiesta en el otro lado del pueblo Y así que estoy más solo que el llanero solitario Pero aún así miren Acá ya está la ruta dragging Me informan que hay negocios en todos lados Voy a buscar ahorita algo de comer Y de ahí dormir Para mañana salir caminando Muchasqui La casona de Ocampo miren Para que vengan acá El precio cuarto con un paro incluido 25 soles Toda una ganga Y pues agua caliente también Y el señor muy amable Me ha hecho un croquis El camino a Choquequirao Con indicaciones Y tics que Pues de veras Van a valer la pena Bueno Mañana A levantarse temprano Esta es la plaza de armas de Cachora Este es el primer paso hacia Choquequirao Son las 7 de la mañana y yo estoy yendo Hacia Choquequirao Hace mucho frío Miren el hermoso amanecer Aquí en el pueblito de Abancay Hoy en el departamento de Apurima Esta aproximadamente una hora y media de Abancay Por un camino muy muy Bien asfaltado Wow Este árbol inmenso Las nubes que se agolpan ahí poco a poco Hola Quería tomar algo pero todo está cerrado Wow Pero igual dicen que en el camino hay Puestos así de Comida Y por ahí voy a alimentarme para Poder llegar hasta Choquequirao Miren el camino empedrado Al inicio Que bello El camino inca Estoy saliendo del pueblo Miren acá Lejos El camino está señalizado Aunque no parezca Pero igual Vamos a seguir el sendero Hay más carteles diciendo Que este es el inicio Ahí pueden ver Inicio trekking a Choquequirao 31.5 kilómetros 31.5 kilómetros O sea con lo que estoy dando Desde el pueblo 2 kilómetros Ya sería como 66 Wow una locura Vamos a ver Vamos a ver si me alcanza las energías Por lo menos no he desayunado Perdón que ir al capulillado para desayunar primero Wow esto es Cacalandia Literalmente Esto me indica El camino Sigo el camino en el caca Porque por ahí Alguien ha contratado caballo O mulas Y esto pues En el camino deja su caquita Y me guían Hace Choquequirao Vamos Pirobo Wow miren El cielo y la tierra se funden Gracias a esta Concupiscencia Esta concupiscente unión Mira de las nubes Baja del cielo Hacia la tierra Wow es increíble Miren el camino Y aún me falta mucho Vienen para poner un cabecito En el medio del camino Esta zona se llama Capuliyok Un buen restaurante Y miren esto papá Esta vista El chile papá Este es el comienzo Acá Capuliyok Donde supuestamente llegan Los últimos autos Pero acá es la entrada 60 mangos Y pues a seguirlas Nivel de dificultad Difícil 500 metros de nivel Wow no es Tampoco es que sea fácil Vamos Capuliyok 2970 metros El mirador Miren esta belleza Me falta 21 kilómetros Me falta 21 kilómetros Wow Me falta 21 kilómetros Es el cañón de la prima Allá se puede ver Las montañas nevadas Wow Allá se puede ver En este punto es donde te cobran la entrada Allá 60 lucas Y eso te permite el ingreso A toda esta zona Que es un parque natural Parque en un dicho santuario Este Histórico Y wow Es hermoso Miren la Ahí pueden verlo Hay una forma también de llegar acá a Capuliyok Sendo auto Desde cachorra Media hora Te ahorras las 3 horas de caminata Pero pues Si tienes energías Normal no hay problema El camino está muy bien señalizado No hay donde perderse Solo sigue el sendero Uy hijo Miren Acaba caminando Un chasqui Miren mis bastones Super ecológicos Hechos a mano Felizmente Encontré por ahí Unos tronquitos de caña botados Bueno Un tic mochilero Para que no te compres Esos bastones como gil No mentira Puedes comprar también pues Los bastones metálicos Pero por ahí Un tic Como Gandalf El Lord of the Rings Pueden ver allá Wow miren Nieve Verde Y acá miren este camino Un guarango Guaranguito Wow Este es Choquequirao Wow Acá hay un punto de observación de aves Como pueden ver Acá en el cartel que dice La área de observación de aves Pero no veo ninguna ave Lo que si veo es la nieve Mira papá Wow Alrededor Que hermoso Wow este es el camino Llegué a este punto que se llama Coca-Mazana Que es un descanso por acá Wow que chévere Y con esta vista espectacular Wow Ahí está el cañón de la prima Espectacular Allá justo al frente se encuentra lo que es Santa Rosa y Marampata En ese cerro que ven allá Y arriba en la punta en la punta en la punta Ese Choquequirao Parece cerca pero No lo es Y otra mención también En esta zona mientras más bajo Desciendas En el camino vas a encontrarte con mosquitos Muchos mosquitos Trata de traer repelentes Si es que por ahí eres Susceptible a los mosquitos Pues o si no Un poco los mangos largas No sabes como yo Pues Miren esta belleza Uy hay un chanchito Dos chanchitos La familia chanchito Otro tiga amigos Bueno si Pues Lo que respecta al agua Si es que Quieres evitar todo el peso Puedes venir normal Tranquilo Que hay Puestos de Refrescos aquí En ciertos tramos del camino Y pues Después o apoyas al A los pobladores de la zona pues no Ay ay que rica agua fresquita A los pobladores de la zona Kilómetro 18 de Camino A Choquequirao Wow 18 kilómetros desde Cachora He caminado hasta el momento Ya son Las 12 del mediodía Y En esa Casa Roja No sé si la pueden ver Pero Ahí voy a Tratar de ver partidos de Perú con Nuevas Con Australia Y almorzar algo Antes de comenzar la subida A A A lo que más pueda A lo más cerca que pueda A Choquequirao Wow Justo preciso para refrescarme Agüita Ah Que rico Por fin llegué A las zonas de Chiquisca Que ya está próximo al río Vale Río Purima Wow Wow Muy bien Chiquisca Atrás la zona de Chiquirca Y ahora ya estoy cerca al cañón de la Purimat Al río mismo Al río mismo Prrr Apurímac Apurímac Y justamente este pequeño puente Es lo que divide Eh La frontera entre El departamento de Apurímac Con el departamento del Cusco Wow No sé suena medio raro este puente Ojalá que no te caigas Esta es la frontera extrema Pues yo estoy yendo por el camino del Pachoquequirao Pero quiero mostrarles esta belleza Que es el cañón de la Purimat He bajado prácticamente Dos kilómetros desde el pueblo de Cachora O sea en altura Cachora está cerca de 3000 Estas son otras Estas son otras Únicamente cinco mil Y Pues Para venir de Cachora Son veinte kilómetros de acá Wow Es el río Apurímac Se ve Desde arriba lo veía chiquitito Delgadito Pero desde acá miren Tiene una Wow A pesar de que estamos en tiempo de sequía Siempre puede Se metiendo a su caudal en la Purimat Acá hay una cruz Parece que alguien ha fallecido En este puente Esta es por fin la entrada Ah Supuestamente al lado del Cusco De Choquequirao Y pues Sigo mi camino equivocado Kilómetro 21 del camino Wow Veintiún kilómetros Y ahora tengo que seguir todo este monte Si la hago no la hago Se acaba el sol Se acaba el sol Se va se va Wow Que tal rocón ha caído acá El que le cae esto no da cuenta Y ya va a anochecer Deprisa Caballeros atenienses Suban rápido A las doce casas Me muero Bien Tengo que utilizar La linterna Porque Ya me agarró la noche Todo por ver a la selección Que Una vez más quedó eliminada Jajaja Por su culpa Estoy aquí Prácticamente a ciegas Jajaja Que no me atrape el Chuyachaki Aunque ya estoy cerca Santa Rosa Vamos Wow Este es mi hotel de lujo Treinta soles la cama Ahorita son las siete y media de la noche Y Wow Todo por haber partido Me han hecho demorar La salida Cuando ya hubiera estado Estaba en Marampata Pero pues Esta es mi cena Frugal Jajaja Ay gente Mañana pues será otro día Dice Jaja Hablamos Miren que bella luna Papá El cielo estrellado Wow Una locura Acá levantándome desde el caserío Santa Rosa Miren Apenas son las Seis y media de la mañana Y pues toca ahora ir a Hacia Marampata Camino a Choquequiro Vamos Si se puede Cada vez más cerca Cada vez Se me olvidó la canción Ah Que rico Ah El hielo de los glaciares que ven Esto es lo que se ve en el mapa como un puente Bueno no es un puente Sino es un Pato Digamos de una pequeña catarata Como ven acá Agua fresca que baja de la cordillera Bueno Comenzar para lavar un poco Ah Ah Que rico Ah Heladita Baja justamente del hielo de los glaciares que ven Que han visto A través del video Ah Uff Pano Por fin Marampata Wow Ah No quiero más subidas Hay una gente de SP acá Loco Ah Bueno Vamos a seguir caminando Miren esta vista del espectador Ahí hay una castarata Ah Muy difícil de Ver desde aquí Por ahí Pero wow Que refugio Choquequiro Y acá todavía me falta una hora más hasta Llegar a la Ah Choquequiro Las ruinas Y Primero Voy a tomar algún desayuno Para Así tener energías todo el día Y poder recorrer La Ciudadela Sagrada Desayunito Para llegar a Choquequiro Que es justamente esta allá Pueden ver La puntita Cafecito Con esta vista espectacular Este es Refugio Choquequiro Apunta a la placa Acá Alejándome de Marampata Como pueden ver allá abajo Unas casitas que están allá Unos tics amigo Tú que vas a estar Viendo este video Para justamente hacer Este mismo viaje Te recomiendo Pues Tender una óptima condición física Porque no te voy a mentir El camino es muy duro Subidas, bajadas, pendientes Guau Son 64 kilómetros Y de vuelta Estoy a punto de llegar Pero pues Te recomiendo esto siempre Prepárate Con anticipo Haz deporte Y Verás que esto Será un chancay Pan comido Bueno no tanto Pero igual Tú mismo eres Si yo lo pude hacer compadre Tú mismo eres Tú también lo puedes No hay roche en esto Yo lo estoy haciendo en dos días Puedes hacerlo si quieres más tiempo En tres días Depende de ti Pero eso sí Buena condición física amigo Y si no pues también puedes contratar Ahí Hay caballos Hay mulitas Y por ahí también Apoyas a la comunidad local Que de veras Estos pueblos Así que están muy muy olvidados Verás Esa es nuestra realidad Este es nuestro Perú Bueno, va a seguir andando Ni siquiera he llegado a la entrada de Choquequirao Y ya me están sorprendiendo Unos Bueno, voy a hacer zoom a la cámara Miren Una columna de andenes Una fila de andenes Que precisamente están ahí Entre la maleza Y eso quiere decir que Choquequirao Aún Digamos Falta mucho por Redescubrir ¿No? Que locura Mira, hacerlo en el acantilado Ese andén Wow De veras Es increíble Está al filo Una locura Nuestros antepasados A unos capos Bienvenidos a Choquequirao Wow Acá la placa Ya fue Vamos a seguir andando Hola señora lagartija ¿Estoy cerca a Choquequirao o no? Wow Esta es la fauna que se presenta en Todo el camino a Choquequirao Bueno Nos vemos Miren todo lo que estaba delante Lo veía solamente una pequeña parte Y ahora miren Todo esto es prácticamente La base La mitad del cerro Son andenes Es una locura Y encima Bueno Faltan todavía descubrir mucho mucho más Como me decían la gente del pueblo Esto es mucho más grande que Machu Picchu Lo estoy viendo Bueno Vamos a ir avanzando Quebrada Chumchumayo Esta es Una catarata Un río Que Baja en forma de catarata Desde lo más alto de la cordillera Kilómetro 31 Solo un kilómetro más Por fin Acá Hay una división La derecha Sector plaza principal Y a la izquierda Los andenes Que Hace un momento Los He grabado Desde lejos A ver Me voy a colocar para la plaza principal Miren esta es la entrada Ahí es el horario De 7 am a 5 pm Y acá es el camino a Yanama Otro pueblito que está Yendo Hacia Machu Picchu Wow Ahí, nice Bueno, me voy Atrás Este es el camino para la plaza principal Wow, miren La longitud del Muro Y pues yo voy a hacer la plaza principal Aquí está allá Aquí está allá Recuerden siempre Conservar el ticket Porque aquí les piden en la entrada Y Disfruten la caminata Wow Si que es brava Por fin Puedo cantar victoria He llegado A Choquequirao Lo que es la misma plaza principal Kilómetro 32 Es Marampata Aumentemos los dos kilómetros más de caminata Wow ¿Quieren ver? Mira papá Dime si no valió la pena todo esto Si yo lo hice Tú también lo puedes hacer Miren Allá Nevado Pueden ver Wow, hielo, hielo Y allá el sector De la gente que está Descansando Miren Como una yaguasi Wow Es increíble Que bello mi Perú Todo esto Pensar que Estuvo por Mucho, mucho tiempo Se puede decir Oculto entre la selva Este follaje de la selva Que Si bien Las crónicas de los antiguos Eh De la colonia Y De algunos viajeros Eh Hablan de este sitio Sin darle un nombre específico Siempre Este lugar Tal vez por la distancia Se ha mantenido Inhóspito Se ha mantenido Eh En secreto, no? Esta es la hermana gemera de Machu Picchu Wow Y hay que acontar que la mayoría de turistas que están acá son extranjeros Creo que yo soy el único peruano acá Desde acá se puede sentir el Rugido de las aguas del Apurimat Es increíble Wow Donde están llamitas A recorrer todos los puntos principales de este centro arqueológico Y si pues Mucha más energía Estos 32 kilómetros aumentan Digamos unos No sé 8 o 10 kilómetros que estés así recorriendo Todo esto Porque si es mucho Para que te des Si ha sido Machu Picchu Para que te des una idea Es el triple de De caminata Y eso que todavía no lo han Abierto Algunas zonas que aún siguen cubiertas por La vegetación de la selva Increíble, no? Sufres de vértigo Pues te recomiendo que antes de tomes una pastilla Contra eso porque Acá sí que es La rasquera, miren Re contra Erguido Wow Es increíble Estos chingas sí se pasaron de loquillos Para hacer Construcciones aquí Ahí va Está la famosa llamita Sí Por fin encontré una llamita Creo, sí Épale Llamita querida Miren, pueden verlo Eh Sí que está muy, muy callada, no? Vamos allá Ahí hay más llamitas Desconozco la finalidad con la que nuestros antepasados Los incas Hicieron estas Figuras En la piedra Mira la llamita Wow Pero quedó elegante Para los que Son de los extranjeros Pues Déjeme decirles que la llamita Un auquénido Un noble auquénido De estas partes de la tierra Es un animal Que Sirvió de mucha ayuda A nuestros antepasados O tanto como animal de carga O también En la alimentación Todos estos andenes están Llenos de llamitas Eh Si bien acá la piedra, bueno, no es tan Precisa Me parece que esta ha sido una Una parte Un recinto militar Ya que como ven allá Se encuentra el Apurímat Y Pues Eh Históricamente El Apurímat ha sido como la frontera Entre Los incas del Cusco Y los chancas Ahí de Andahuaylas Y Hasta Pues Que hubo una guerra De entre todas las guerras que hubo ahí Y prácticamente los incas dominaron todo Toda esta zona Wow Increíble, ¿no? Este es el sector llamitas Hola Wow Voy a tomarme un pequeño break Puedes ver allá El nevado Wow Increíble Wow Camino al Que no se mequillen Difícil pronunciar Bueno, pero miren acá Wow No sé qué significado tienen estas hornacinas Generalmente En el cubro coo y Machu Picchu Estas eran para como una especie de acción De repisas Wow Increíble Aquí Debió de Asentarse Una Clase Dirigencial Muy importante, ¿no? Wow Miren la piedra Que hermosura Wow Miren la piedra Dale a cubrir todo esto Quieren ver más En vivo y en directo Miren Wow Esta casa tiene como tres pisos Wow Increíble En ese puntal No sé qué servirá Creo Para el techo Pero es de piedra Pueden ver Puedo sentir de piedra Wow En las puertas Acá hay unas ventanas más grandes Como que parece que acá vivía el Inca Me da el punto más grande Miren acá qué hay Wow Acá es más estrecho por ahí el camino Pero miren acá adentro Wow Es un laberinto Y todo esto con poca gente Poquísima gente Apenas estoy viendo Alrededor de 25 turistas Yo me contaba del único nacional Pero ahorita acabo de llegar una pareja De esposos Que están pasando su luna de mil acá Wow, qué locura Es una locura de amor Y Wow Increíble esa puerta Vamos a seguir paseando Wow Miren Este es el laberinto De hecho que quiero Voy a ver Y acá Que parece Una especie De reservorio O una especie De zona de almacenamiento Parece que aquí Y almacenaban su rica pachamanca, wow, que hermosura, siglos y siglos de historia, acá viva, caminando por Choquequirao. Wow, que hermosura, esto de nuestros antepasados, los Incas, wow, dicen que arriba hay un Ushno, Ushno quiere decir un centro religioso, una especie de iglesia se puede decir, donde los sacerdotes de la antigua religión dirigían, pues, administraban la cuestión de la fe en estos territorios que un día fueron del Inca, wow, increíble, sigue de pie, y allá, aunque no lo puedan creerlo, se ve cerca, pero es lejísimos, es en Marampata, desde ahí es partido en la mañana, y sí que el camino ha sido muy duro, pero Valdiveras valió la pena. Uy, que viento, viento fresquito, estamos a 2.900 metros de nivel del mar, pero se siente calorcito por ser zona más al oriente, exactamente a la zona de Ceja de Selva, en el cañón de los Purimas, y por ahí eso hace que esté un poco más cálido, aunque a partir de las 6 o 7 por ahí, hace un poco más de frío. Wow, el Ushno sí que está arriba, arriba. Y acá, esa es la otra parte del monumento. Hace un momento he visto un pequeño surrito, el hermano de Run Run estaba merodeando por acá. Muy tímido él se fue corriendo, pero acá, aparte de esta maravilla, también puedes toparte con la flora y fauna típica de la región de Ceja de Selva. Ya que esta zona no está tan depredada, y pues es una alegría tremenda toparse con estos animalitos, y es así, respétalos, con los asustes, tomales fotos por ahí sin flash, que todos merecemos respeto pues, en esta vida. Wow. Dicen que así me parezco a Deadpool. Mis palos, los que me han salvado la vida. Este es lo más alto del centro ceremonial que podría ser el Ushno, y wow. Y acá miren, wow que viento, que viento. Y acá pueden ver todo este campo redondo que da a entender que acá hacían reuniones, de las cuales pues, los guías, los sacerdotes, eran los encargados de la movida loca. Allá dice la Casa Cerro Tal, wow, vamos a ver que hay allá. Esto sí que está muy, muy erguido, muy cerca del cañón, wow. Sí que es una caída así de acá, es bien mortal, así que trata de mantener tu distancia siempre si vienes por acá. Wow. Esa es la Casa Cerro Tal. Wow. A ver, prácticamente a orillas del precipicio, como lo estoy ahí ahorita, esta es una parte también de la Casa Cerro Tal. Eh, me supongo que aquí debe ver también, o habrá, ha sido en su tiempo una casa, digamos, donde acá se guardaban, o vivían las Viergenes del Sol, las encargadas del culto, y pues, es la arena linda. Wow. Que hermosura, papá. Que perfección geométrica en la piedra que labraron nuestros antepasados, es algo increíble. Wow. Por cierto, siempre mostrando respeto a nuestros antepasados y a nuestros apos protectores, aquí un poquito de coca, mi presente, las tiro. Bueno, bueno, estos generantes en la tierra. Ah. Gracias, papu. Que papu apu, por permitirme llegar hasta esta zona que son tus dominios, y pues, agradecido por todo. Esta zona de Choquequirao se llama Piquiwasi. Piqui, pequeño, Iwasi, casa. Casa del pequeño. No sé si se refiere a niños exactamente, o una zona especialmente para niños, o no sé, a alguien que me saque de dudas. Miren. Ahí, a comparación de los otros edificios, las tornasinas acá son más cerca al suelo, ¿no? Aunque la puerta es grande. Había otro sistema que se llamaba guaguaguasi, en los tiempos del Inca que correspondía precisamente al cuidado de los pelados. Cuidado, claro, y enseñanza. Porque los incas tenían escuelas, claro. Wow. Piqui, piquicha, piqui. Me acuerdo la canción cuando escucho de piqui. Piquicha, piquicha. Tangra, piquicha. Ya tenemos más. Piquicha, piquicha. Bueno. Wow. Estas escaleras son muy estrechas. Pero, miren, la vista, papá. Wow. Espectacular. Wow. Wow. Hay como columnas. Wow. Increíble. Todos los ganastros de pasados han podido hacer. Wow. Es increíble. Ahí al frente se ve el pueblo de Cuñuigia, Cuñoaya. También es otra ruta para llegar acá. Y tomarla de cachorra, claro. Ahí está Marampata, donde tengo que ir allá ahorita, a meterme en duchazo. Ya que no me baño hace dos días. Ay, ay. Qué rico. Y, pues, si llegaste hasta acá y te gustó esta aventura, pues, dale like, dale amor al video. Y suscríbete, ¿qué causa? Apoya a este humilde emprendimiento. Wow. Qué loco. Son racinas. Estos están estantes. Así que son bien elegantes. Wow. Ahí está el camino para el camping y ese es el regreso a Marampata, donde allá precisamente voy para, pues, meterme en duchazo, cenar y partir el día de mañana hacia Cachora. La haré un día. Bueno, esa será otra historia. No hagan ruido. Acabo de ver ahorita, miren. Es un venado. Increíble. Ay, eran dos. Oh, no, cebolla. Oh. Hay partes donde la vegetación es tan densa que parece que la selva oscurece, ¿no? Pero todo tranqui. Más bien, si ven animalitos salvajes, como antes he visto dos venados y también he visto al hermano de Rurrún, zorrito. Por favor, no lo molesten. Mantengan la distancia. Tómenles una foto si quieren, pero no le tienen piedras ni nada. Ellos también merecen respeto. Ay, qué rica la selva. Guau, qué enorme tarándula. Guau, qué enorme tarándula. Guau. Bueno, te dejo. Vamos a seguir mi camino. Un montón de pericos huyeros. Griten, pericos. Griten. Este es el camino Chequiquirau. Así es la cara de uno cuando termina de recorrer 64 kilómetros y un poco más. Así sumamos lo que hemos caminado por toda la ciudadela. Bueno, gente, pues, suscríbete al canal que causa que tuve este esfuerzo bajar la pena porque de verdad estoy acá realmente muerto. Necesito mis vitaminas, mis espinacas. Hablando con los guías de acá, de la zona, me dicen que este es el trek más extremo de todo el Cusco. Ah, sí. No puedo atestiguarlo. Sí, es extremo. Muy, muy extremo. Bueno, pues, si yo pude, tú también puedes hacerlo, papá. Papá, ya. Cuestión de ganas. Échele, papá. Me parece cherry, pero miren esta cabaña donde he almorzado acá en Capuliyoc. Está cobrando 50 soles por una habitación así con dos camas. Elegante, ¿sí o no? Bueno, amigo, pues, si vienes acá, pues, apoyas también a las comunidades locales que, como me contaba, la gente que vive en los pueblos que han visto alrededor del video, ellos viven del turismo y se han visto afectados por la pandemia durante casi dos años, donde todos prácticamente estaban cerrados y, pues, no tenían de dónde comer, pues. Felizmente tienen su chacrita y todo, pero imagínate, pues, ¿de dónde viene la plata? Pues, ellos viven de eso. Un trabajo muy noble y, pues, apoya a los amigos. Y, gente, comparando los precios, ya que muchos dicen que este es la hermana gemela de Machu Picchu, te podría decir que esto te sale mucho más barato si lo haces, digamos, por tu cuenta. Pero si quieres contratar un tour, no hay nada de malo, papá. Pero, encima, apoyas, si contratas un tour, apoyas a la comunidad local y, pues, también, vale la intención. Eso sí, amigo, siempre visita el Perú. Y, pues, esto fue todo de este video. Si te gustó toda esta aventura hacia Choquequirao, el camino a Choquequirao, pues, dale like, dale amor a la... al canal de YouTube, este video. Y, sobre todo, suscríbete, me cansas, y apoyas a este humilde proyecto que, lamentablemente, no tiene asociadores. No, mentira. Ahí, viviendo. Gracias.